Yo espero que tome la decisión correcta, abogada. No querrá ser la responsable de una tragedia que lutaría a muchos. Sería una lástima, ¿verdad? Hasta luego. ¿Por aquí? Seren, bienvenida. Gracias. Gracias. Sabes, estaba por llamarte. Me preocupé por tu tardanza. Había mucha congestión. Seren, ¿estás bien? La verdad, no me siento bien. Y me gustaría irme a casa y descansar. Bueno, entonces, ¿te llevaré a tu casa? Pero antes, dime qué tenías que decirme. Tengo curiosidad. No es cierto. No me mientas, mamá. Sé que mataron a mi padre. No me No me No me No... 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 Te escucho, Dilaber. Sé que no te va a gustar lo que vas a escuchar. Te vas a enojar, pero tengo que decirte la verdad. Sé que debí confesártelo antes, pero nunca encontré el momento. Sigue, te escucho. La esposa de mi hermano, Umu, a quien conociste cuando fuiste a mi casa, ella... es mi esposa. Pero eso solo existe en los papeles. Seren, escúchame, por favor, y déjame terminar. Cuando murió mi hermano, de acuerdo a la tradición, tuve que protegerla. Era el honor de mi hermano. Pensé que una simple firma no importaría si ambos estábamos de acuerdo. Y nos casamos. Pero todo eso fue antes de conocerte a ti, Seren. Seren. Solo a una persona le he propuesto matrimonio. Con todo mi corazón. Porque tú eres mi único amor. Y si me aceptas así... Haré todo lo que tú me pidas, mi amor. Me divorciaré. Me expulsarán. Renunciaré a la tribu. Pero ya nada me importa. Yo solo quiero tu perdón. Alguien tendría que pagar por eso con su propia vida. Y no será cualquier persona. Es probable que sea alguien que mordió mi mano. O también alguien que se atrevió a traicionarme. Seren. Te comprendo. Sé que no es algo que puedas decidir enseguida. Pero lo único que te pido... Es que lo pienses bien antes de tomar una decisión. Si dices que no... No te buscaré de nuevo. Saldré de tu vida para siempre. ¡Gracias!